Hola chicos y chicas Hola Esperen que no somos nosotros ¡Hoy plaga! Ok Vaya bienvenidos Al nuevo combate 4K Ahora si nos vamos No, 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 es combate ¿Sabes por qué combate? Porque ahora vamos a hacer de cuenta Y caso que este es un combate Si me entendieron O sea que O sea que solo porque nos damos la camisa Viene siendo un pre Si, no, si Aquí van a demostrar O le van a dar el todo Digámosle como cuando va a hacer las películas Siempre mandan un trailer No, 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 es que vaya Mira, les voy a explicar Les voy a explicar Esto es como El combate El combate Pero una cosa de entrenamiento Y otra cosa es ya una competición Y esta es una competencia Ok Vamos a formar dos equipos Van a haber dos capitanes Y se van a agarrar Al tú por tú, papá O sea, es Para que lo vean así Es un combate informal Informal Pero que a la vez informal ¿Por qué? Porque aquí los nuevos Que no saben cómo funciona Van a tener una idea De cómo funciona Si tenemos un error Los vamos a mejorar Puede ser Pero eso tampoco quiere decir De que Por ejemplo Si vos quedas con paterna El día del combate Puede hacer que no quedes con paterna Los equipos van a ser diferentes Ahora Si van a este combate Y gano el otro Dos combates Y también Para conocer a todos Digamos Cómo destacaron este combate Ajá Exactamente Exactamente O sea que los capitanes Para que vean La destreza de cada uno Para ir viendo Vaya Y aquí tenemos también A una chica que nos une Porque ella dice Yo quiero Porque yo Tengo la fuerza La agilidad Y la capacidad Para participar En este combate Háganle así otra vez Pues la tiene Mire Háganle así No se mueve Sí, sí tiene Háganle así No se mueve No se mueve Ay Yo creo que Ay Dios Yo creo que si va a tener competición Vos Camila Vos Camila Vos Camila Vos 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 Ay negra No Vos 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 Ay no Vos los pelos Enseñanos más Niña Hácerle Este Catering Hacerle así Quiero verlo Los dos Los dos Los dos Juela Mirela Bien formadito Quisiera hacer así De aquella No hombre La Gracias Gracias Y ¿Qué le hagas Hilo? ¿Qué le hagas Hilo? Que le hagas Hilo Ya me dio que la tiene Más ¿Qué le hagas Hilo? siempre ha sido venuda si yo cuando cuando hacía fuerza antes ya pesa bien venudo estaba toda esta venada de acá y allá papá pero a mirar el ejercicio pero antes de que todavía pero no están pero no están saltadas pero si estaban saltadas en el tiempo imagínate la pierna la tercera y el imama de 4k siempre ha sido relajo doble sentido siempre las piernas vaya que venuda esta bicha vaya entonces este catering si 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 de verdad alguna vez cortado café a donde primavera por donde queda san julián cuánto cuánto tiempo cuánta temporada fuiste a cortar pues bienvenida a mi club yo también no yo fui para comprar un peluche a mi novia en el tiempo si la verdad que sí vaya vamos a ver cuántos acabamos al al día cuánto cuántas arrobas vaya chocales somos de las mismas yo también yo también una roba me alcanzó nomás para para comprarle el peluche valía de 35 colones en el tiempo el peluche que le regalé a la bicha con la que andaba para que al día siguiente verla con otro mi amor así es la vida pero lo bueno que le dije devolverme el peluche a vos te lo dio y él te lo dio a vos y vos andabas con otro no hay una roba cortaba al día con gran esfuerzo por cierto una vez casi que iba a quedar choco me cayó un nido de hormigas en los ojos no es fácil no es que tiene experiencia tiene experiencia porque 6 arrobas a veces cuatro pero nunca bajaba de ahí aunque estuviera malo sacaba tres y ustedes bichas de san isidro nunca fueron pues a cortar café yo sí fui con mi abuela pero era era como aquí cuando yo iba con mi abuela era como aquí iban a lo viendo a la hora para la hora del muerto sería bueno ir a una finca e ir a hacer algo ya hemos ido ya hemos ido ah bueno es cierto vamos a ver Katherine vaya cortabas café pero de shopping o sea de shopping porque de vacila si es viendo más o menos sí porque estaba bien pequeña más que todo por ayudar ah estaba pequeña ah ok tenía como 10 pero me asaba el saco ah estaba chiquita entonces ah pues este vaya a mí no porque tenía como 16 y 17 pero no tengo 21 pero y la gran edad como 10-12 años como 10-12 la última vez que cortaste ¿cuándo cumplí año? en noviembre vos también fecha 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 vos de octubre vos 31 ¿cuánto? 6 yo yo siempre 6 6 7 10 ay miren los 4 ¿quién otro? un chero mío cumple de noviembre también un solo hay que hacer es grande vaya vamos a ver ¿qué otros trabajos de campo has hecho Katherine? para arrancar frijoles no doña porque me da miedo las vacas la vaca te tiene miedo te tiene miedo de la vaca por eso ¿vos le tienes miedo a la vaca? ahhh ayer le estuve tocando los huevos víctima una víctima a mí no que sólo es de costumbre a una vaca le estaba tocando huevos ¿y a qué más le tienes miedo? ayer le estuve tocando los huevos yo la he seguido para comérmela había una loca aquí que miedo le tenía a la gallina ¿sabes aliñar gallinas? sí ¿sabes aliñar gallinas? matarlas ajá matarlas aliñarlas cocinarlas ¿qué sabe cocinar? pues de todo un poco carne, pollo, sopa ay Dios de esas queremos de esas queremos de esas queremos que se vaya la Casey que se vaya la Casey que se vaya la Casey no, nada el discurso está bueno así vino Memo así vino Memo fue la mirada de sí ¿le tenés miedo a los sapos? yo volaba a las culebras a 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 que se vaya la Carmen que se vaya la Carmen que se vaya la Carmen mira a ver fíjate que sí no, sí pero es que ahorita vamos con el discurso que nos está dando es que así tuvimos es que mira así tuvimos a uno que nos vino a dar un discurso que dijimos cuela esto viene a revolucionar el 4K se llamaba Memo y a quien revolucionó fue a ella nomás sí dije yo no hombre este hombre sufrido dije yo esto es lo que queremos porque va a venir a valorarlo que es el 4K no hombre hija salió más gallina que la gallina cabal pero la primera pero la primera de las nuevas que dijo sí se nadaba o sea se nadaba y casi nada usted puede tirarte al pique vamos para el río no viejo eso que ese es bueno el volte gato esa queremos esa queremos cancún 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 carmen carmen ya no quería el pito va vayas ya norma 2 ajá cabal que ve biquini si usa biquini desas queremos desas queremos desas queremos desas queremos grave sos loca en el sentido de en el sentido de aventada lo que sea sos penuda penosa pues a veces suele ser tímido cuando no ha agarrado confianza yo venía platicando con ella hasta la palanca quería agarrar o sea manejar pregunta sabes manejar no no me sé lo básico pero me falta practicar ok aquí les mandamos ya hay un avance si hay algo ajá el delipe el delipe el delipe el delipe le podemos dar todos modos yo pagué no el si hombre es que lo que vale ahí es el cupo papa es que allá no vale ahí y el mano a ver de la andrea tomo yo lo pagué también vamos va que sí va si yo sí podés y los que nos haces